Tengo la posibilidad de estar con Franco Batabrazo. Bueno Franco, aquí en el Bochinesport Club, viendo actividades de las bochas, que tiene que ver con un torneo interno. Sí, así es. Un torneo interno que se ha hecho una sana costumbre. Es el cuarto que desarrollamos en el año y con buena concurrencia de gente que se ha ido sumando incluso. Bien, digo, estamos muy cerca prácticamente, digamos, previo a lo que es asamblea, ¿no? Exactamente. Mañana 31 estamos realizando la asamblea anual correspondiente al año 2017 para regularizar incluso algunos balances anteriores que nos estaban quedando. Bueno, con mucho trabajo, con bastante esfuerzo, hemos podido ponernos al día y regularizar la situación de la institución. Bien, Franco, ¿las autoridades van a continuar tal cual están? Sí, sí, sí. Vamos a ver cambios. En este caso corresponde únicamente a la asamblea. No hay renovación de cargos, o sea, que se mantiene todo como está. Digo, por ahí se va siempre progresando, ¿no? Porque hoy se puede ver acá, estamos prácticamente observando, si bien siempre se ha destacado por ahí lo que significa el bar, buffet, confistería, como lo querramos llamar, en el bocci, ¿no? Pero ahora notamos que se vienen cambios importantes con alguien que es muy conocido en la ciudad como el coro. Sí, sí, sí. Bueno, era, o sea, se venció la concesión del campinero Osterio, porque, bueno, hicimos los trabajos para poder mejorar, por un lado, las instalaciones y de esa manera poder atraer otro tipo de gente al club, ¿no? Así que esperemos poderle dar un cambio, una vida más social, que es lo que estamos buscando de alguna manera. Y, bueno, como bien decías vos, hay algunas modificaciones, algunas mejoras que se han empezado a realizar en el club, todo para brindar un mejor servicio a quienes nos visitan. ¿Cómo ha sido el año? En lo que va ya, que prácticamente estamos en lo que es lo final, este 2018. Ha sido un año muy lindo. Estamos muy agradecidos de todos los socios y los jugadores, principalmente, porque, bueno, nos han estado representando a lo largo de todo el año. Se ha salido a todas las localidades, ciudades cercanas y prácticamente de toda la parte donde tenemos influencia en la provincia. El próximo domingo, cuatro, tenemos un torneo, el último torneo del año, oficial. Bueno, esperamos recibir gente de unas 25, 30 localidades de toda la provincia. Y eso es merced al trabajo que se hizo a lo largo de todo el año, visitando a cada uno de los clubes, con el esfuerzo de los jugadores y del club también, ¿no? Acompañando en ayuda económica, básicamente. Creo que, o sea, por ahí se dice que siempre quedan pendientes en un año, en una temporada. ¿Qué por ahí les puede haber quedado pendientes? Que por ahí uno dice, lo primero que vamos a apuntar en el 2019. Y bueno, hoy con toda la remodelación de la bocha, con todo lo nuevo, nos queda la cancha número 3 de hacer la de piso sintético. Es el gran desafío con el cual vamos a empezar seguramente el año 2019 y ojalá que lo podamos llegar a cumplir, ¿no? Es el mayor anhelo que tenemos poder hacer un estadio modelo, como hay tanto ya en la provincia, en la zona. Y bueno, a nosotros nos queda una cancha de poder acompañar y realizarle el piso sintético, que sería lo más lindo, ¿no? Franco, invitación para que quieran llegarse. Digo, porque las asambleas son siempre para que el socio se pueda llegar. Exacto. Es mañana a partir de las 20 horas, se va a estar desarrollando la asamblea, donde se van a presentar, bueno, todos los ejercicios que estaban pendientes, las memorias correspondientes. Y bueno, como decíamos, la renovación de cargos en este caso no corresponde, pero ojalá, espero que sí, que haya muchos socios presentes. De por sí ha sido un año en ese sentido de mucha gente presente permanentemente, así que eso da más ganas de trabajar y de hacer cosas. Bueno, uno tiene esta posibilidad, hacemos media culpa, nosotros por ahí somos de perdernos, por ahí es algo que también estamos planificando para el 2019, estar un poco más cerca de todas las actividades deportivas. Y bueno, esperemos en el 2019 poder hacerlo y que sea más frecuente el hecho de estar con ustedes. Bueno, bienvenido. Y creo que hay un motivo más grande que es el que, bueno, de alguna manera se vea a las espaldas, ¿no? Y conocido ya con lo alemán de que hoy lo sumamos del plantel del club de alguna manera, bueno, con todo lo que eso significa para la ciudad en general, que eso tiene nombre propio él por sí. Sí, digamos que viene patentado. Viene patentado. Viene con patente propio. Esperamos que él pueda sumar todo lo... una buena parte que nos falta, como te decía al principio de la nota, la intención es darle una vida más social aún al club. Bien, si bien es cierto, no vamos a intentar hablar con el colo, pero digo por ahí, se plantea de esta manera, que no es solamente cuando haya una actividad en sí que tenga que ver con un torneo, sino que la idea es que se pueda hacer algo permanente y que la gente por ahí lo siga acompañando del colo como lo he hecho siempre. Como lo he hecho siempre, de hecho se han planteado una serie de modificaciones en las instalaciones para que la cantina pueda seguir funcionando como cantina y todo lo que es el estadio de Bocha, las instalaciones deportivas del club puedan seguir funcionando a la par y sin molestarse prácticamente. Bueno, Franco, como siempre el agradecimiento, ¿no? Por tenerlo en cuenta y bueno, estar siempre a disposición de ustedes. Gracias a vos, Fer, por la visita. Gracias a vos, Fer.